Como un amor de mercado Amor perdido, mal reservado Amor vendido, a un precio bajo Amor perdido, mal reservado Amor vendido, a un precio tan bajo ¿Qué te importa lo que puedan decir? ¿Qué te importa que puedan opinar? Solo piensas en lo tuyo y nada más Solo piensas en lo tuyo y nada más Oye, es que hay amores que terminan Y hay amores que se acaban Hay amores que terminan Y hay amores que se acaban Se acaban Porque son las cosas de la vida Todo tiene su final Hay amores que terminan Y hay amores que se acaban Solo pensaba darte lo mejor de mí Y mira tú como me pagas Y hay amores que terminan Y hay amores que se acaban Traigo el amor que te va a gustar Y eso no se mete en tu cabeza Que pena Que pena Penita, pena que me da Pero ya quiero nada Nadita De nada, ¿oíste? Pero ya quiero nada Porque yo, yo Tenía un bombocito pero se me fue Y ahora tengo otro más bonito Pero que rico Mi nuevo papelito Gracias por ver el video.